El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau acordaron profundizar la relación bilateral en materia de comercio, precertificación aduanal, seguridad, energética y en el combate al tráfico de drogas. En un comunicado conjunto suscrito en el marco de la visita del premier canadiense a Washington, Trump y Trudeau se comprometieron a trabajar sin descanso para crear empleos y crecimiento económico para los dos países. En este marco, Trump y Trudeau se comprometieron a ampliar las operaciones de precertificación aduanal para el comercio entre los dos países, que ascendió a más de 544 mil millones de dólares en 2016, con un superávit para Canadá de 11.240 millones de dólares. Ambos mandatarios expresaron su preocupación por el aumento de la tasa de mortalidad asociada al consumo de drogas derivadas del opio y ofrecieron trabajar juntos para buscar soluciones comunes a fin de proteger a los residentes de los dos países. De la misma forma, acordaron fortalecer la seguridad para confrontar las amenazas cibernéticas y proteger la infraestructura crítica. Notimex.